entonces verán al hijo del hombre viniendo con gran poder y majestad terrible rodeado de los ángeles y de los santos no es ya hermanos míos un dios revestido de nuestra flaqueza oculto en oscuridad de un pobre establo reclinado en un pesebre saciado de aprobios oprimido bajo la pesada carga de la cruz es un dios revestido con todo el brillo de su poder y de su majestad que hace anunciar su venida por medio de los más espantosos prodigios es decir por el eclipse del sol y de la luna por la caída de las estrellas y por un total trastorno de la naturaleza no es ya un salvador que viene como manso cordero a ser juzgado por los hombres y a redimirlos es un juez justamente indignado que juzga a los hombres con todo el rigor de su justicia no es ya un pastor caricativo que viene en busca de las ovejas extraviadas para perdonarlas es un dios vengador que viene a separar para siempre los pecadores de los justos aplastar los malvados con su más terrible venganza a negar los justos en un torrente de dulzuras momento terrible momento espantoso cuando llegarás momento desdichado quizás en breve llegará a nuestros oídos los anuncios precursores de este juez tan temible para el pecador o pecadores salid de la tumba de vuestros pecados venid al tribunal de dios venid a aprender de qué manera será tratado el pecador el limpio en este mundo parece hacer gala de desconocer el poder de dios viendo a los pecadores en castigo llega hasta decir no no hay dios ni infierno o bien no atiende dios a lo que pasa en la tierra pero dejad que venga el juicio y en aquel día grande dios manifestará su poder y mostrará a todas las naciones que él lo ha visto todo y de todo ha llevado cuenta qué diferencia hermanos entre estas maravillas y las que dio obro al crear el mundo que las aguas rieguen y fertilicen la tierra dijo entonces el señor y en el mismo instante las aguas cubrieron la tierra y le venga a destruir el mundo mandará al mar saltar sus barreras con ímpetu espantoso para engullir el universo entero en su furor creó dios el cielo y ordenó a las estrellas que se fijasen en el filmamento al mandato de su voz el sol alumbró el día y la luna presidió a la noche pero en aquel día postrero el sol se oscurecerá y no darán ya más lumbre la luna y las estrellas todos estos astros caerán con estruendo formidable qué diferencia hermanos míos para crear el mundo empleó dios seis días para destruirle un abrir y cerrar de ojos bastará para crearle a nadie llamó que fuese testigo de tantas maravillas para destruirle todos los pueblos se hallarán presentes todas las naciones confesarán que hay un dios y reconocerán su poder venid burlones venid incrédulos refinados venid a ver si existe o no dios si ha visto o no todas vuestras acciones si es o no todopoderoso oh dios mío cómo cambiará de lenguaje el pecador en aquella hora que de lamentos cómo se arrepentirá de haber perdido un tiempo tan precioso más no es tiempo ya todo ha concluido para el pecador no hay esperanza o qué terrible instante será que dice san lucas que los hombres quedarán yertos de pavor pensando en los males que les esperan hay hermanos míos bien puede uno quedarse yerto de temor y morir de espanto ante la amenaza de una desdicha infinitamente menor que la que al pecador le espera y que ciertísimamente le sobrevendrá si continúa viviendo en el pecado hermanos míos si en este momento en que me dispongo a hablaros del juicio al cual compareceremos todos para dar cuenta de todo bien y de todo mal que hayamos hecho y recibir la sentencia de nuestro definitivo destino al cielo o al infierno viniese un ángel anunciarnos ya de parte de dios que dentro de 24 horas todo el universo será abrazado en llamas por una lluvia de fuego y azufre si empezaste ya oír el trueno retumbar y a ver que la tempestad enfurecida azuela vuestras casas que los relámpagos se multiplican hasta convertir el universo en globo de fuego que el infierno vomita ya todos sus réprobos cuyos gritos y alaridos se dejan oír hasta los confines del mundo anunciando que el único medio de evitar tanta desdicha es dejar el pecado y hacer penitencia podrían escuchar hermanos míos a esos hombres sin derramar torrentes de lágrimas y clamar misericordia no se os vería arrojaos al pie de los estáis pidiendo clemencia o ceguera o desdicha incomprensible la del pecador los males que vuestro pastor os anuncian son aún infinitamente más espantosos y dignos de arrancar vuestras lágrimas de desgarrar vuestros corazones a estas terribles verdades van a ser otras tantas sentencias que pronunciarán vuestra condenación eterna pero la más grande de todas las desdichas es que seáis insensibles a ellas y continúen viviendo en pecado sin reconocer vuestra locura hasta el momento en que no haya remedio para vosotros un momento más y aquel pecador que vivía tranquilo en el pecado será juzgado y condenado un instante más y llevará consigo sus lamentos por toda la eternidad si hermanos míos seremos juzgados nada más cierto si eternamente nos lamentaremos de haber pecado leemos en la sagrada escritura hermanos míos que cada vez que dios quiere evitar algún azote al mundo o a su iglesia lo hace siempre preceder de algún signo que comience a infundir el terror en los corazones y los lleva a aplacar la divina justicia queriendo a negar el universo en un diluvio el arca de noé cuya construcción duró 100 años fue una señal para inducir a los hombres a penitencia sin la cual todos debían perecer el historiador josefo refiere que antes de la destrucción de jerusalén se dejó ver durante largo tiempo una corneta en figura del fange que ponía a los hombres en consternación todos se preguntaban hay de nosotros que querrá anunciar esta señal tal vez alguna gran desgracia que dios va a enviarnos la luna estuvo sin alumbrar ocho noches seguidas la gente parecía no poder ya vivir más de repente aparece un desconocido que durante tres años no hace sino gritar día y noche por las calles de jerusalén hay de jerusalén hay de jerusalén le prenden le azotan con varas para impedirle que grite nada le detiene al cabo de tres años exclama hay hay de jerusalén y hay de mí una piedra lanzada por una máquina le cae encima y le aplasta en el mismo instante entonces todos los males que aquel desconocido había presagiado a jerusalén vinieron sobre ella el hambre fue tan dura que las madres llegaron a degollar a sus propios hijos para alimentarse de su carne los habitantes sin saber por qué se degollaban unos a otros la ciudad fue tomada y como aniquilada las calles y las plazas estaban todas cubiertas de cadáveres corrían arroyos de sangre los pocos que lograron salvar sus vidas fueron vendidos como esclavos más como el día del juicio será el más terrible y espantoso de cuanto haya habido le precederá señales tan horrendas que llevarán el espanto hasta el fondo de los abismos el señor nos dice que en aquel momento infausto para el pecador el sol no dará ya más luz la luna será semejante a una mancha de sangre y las estrellas caerán del firmamento el aire estará tan lleno de relámpagos que será un incendio todo él y el fragor de los truenos será tan grande que los hombres quedarán yertos de espanto los vientos soplarán con tanto ímpetu que nada podrá resistirles árboles y casas serán arrastrados al caos del mar el mismo mar de tal manera será agitado por las tempestades que sus olas se elevarán cuatro codos por encima de las más altas montañas y bajarán tanto que podrán verse los horrores del abismo todas las criaturas aún las insensibles parecerán quererse aniquilar para evitar la presencia de su creador al ver como los crímenes de los hombres han manchado y desfigurado la tierra las aguas de los mares y de los ríos hervirán como aceite sobre brasas los árboles y plantas vomitarán torrentes de sangre los terremotos serán tan grandes que se verá la tierra hundirse por todas partes la mayor parte de los árboles y de las bestias serán tragados por el abismo y los hombres que sobrevivan aún quedarán como insensatos los montes y peñascos se desplomarán con horrorosa furia después de todos estos horrores se encenderá fuego en los cuatro ángulos del mundo fuego tan violento que consumirá las piedras los peñascos y la tierra como brisnas de paja echadas en un horno el universo entero será reducido a cenizas es preciso que esta tierra manchada con tantos crímenes sea purificada por el fuego que encenderá la cólera del señor de un dios justamente irritado una vez que esta tierra cubierta de crímenes sea purificada enviará a dios hermanos míos a sus ángeles que harán sonar las trompetas por los cuatro ángulos del mundo y dirán a todos los muertos levantaos muertos salid de vuestras tumbas venid y compadecerá juicio entonces todos los muertos buenos y malos justos y pecadores volverán a tomar la misma forma que tenían antes el mar vomitará todos los cadáveres que guarda encerrados en su caos la tierra devolverá todos los cuerpos sepultados desde tantos siglos en su seno y